Buenas tardes y un saludo para los lectores del periódico Soto Grande. Simplemente mandaros un fuerte abrazo y mucho apoyo desde aquí. Obviamente la cuarentena está haciendo estragos en todo el mundo, especialmente en los que estamos acostumbrados a viajar, como yo, y no estar en casa. Pero bueno, la verdad es que ha llegado un punto en el que claramente no es una broma y prueba de ello es que hay mucha gente que se ha quedado en el camino y la verdad que los esfuerzos que están haciendo especialmente los sanitarios son sobrehumanos. O sea que estaría bien que no tiráramos por tierra los esfuerzos que están haciendo otros jugándose el físico. Así que yo me quedo en casa. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.